No, yo no he tenido todavía los huevos para bajar por el día de hoy. ¿Por qué? De entrada no me gusta nada que el fuego sea azul. Esta es la primera vez que veo fuego azul yo. Bueno, la iluminación es azul. No, no. Normalmente todas las llamaditas que yo siempre he visto en este juego son amarillas. Esto es nuevo para mí. Ok, ¿quién va primero? Yo, ahí me voy pa'lante como los alicantes. Oscar listo. Oh, hay un ascensor y todo. Se suponía que lo íbamos a hacer juntos. Ok, voy a poner marca. Ok, voy a poner marca. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, hay un comparecólamo. No, no. No, no. ¡Pero! Lesslie. No hay nunca. No hay nunca. Eh, no hay nunca. No hay nunca. Esa es. No hay nunca. Ehh... A ver si... Entonces. Oh wow! Mira tu a... Si nos invaden es mejor que vayamos juntos. Es... No puedes venir a La Gracia ¿Quién me está hablando? ¿Quién ha sido eso? Ah, bueno, si eres tú, no me importa ¿Qué dices? ¿Puedes entender lo que dices? Sí, hola A ver este Voy a usar este a ver Eres precioso Ese no lo he entendido A ver, de nuevo Oh, es como Let's get to it o Let's keep to it Algo de eso No, entonces no lo entiendo Por favor, ayuda Oh, fuck No, ese no se ha entendido para nada Y ahora este ¿Qué te parece eso? Muy raro Oscar Oscar Estamos aquí esperando ¿Nos estás invocando a nosotros? Ya yo estoy en el mundo de Francisco A mí no me importa, eh Si queréis salir y entrar en el otro Yo tengo 37 invocaciones Yo trabajo muy duro en recoger florecitas por el campo Te veo No, 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 no Chicos, miradme Miradme, miradme No me estáis mirando ninguno de los dos Qué vergüenza Hola Estoy detrás de usted ¿Qué te parece, eh? Bellísimo Vale, va Oscar, ¿teníamos que saltar ahí? Eso, tú manda el ascensor para arriba Muy bien Uh, uh, uh Míralo, la veo, la veo Está ahí mismo Os lo dije Que está aquí mismo Que me has hecho caso omiso Porque me di cuenta de que lo tenías controlado Eh, yo como Yo, yo Yo, highly, recomiendo Que no hagas esas Absum, absum- Absum- Absumcciones Que no llegues a esos A esos, a esos cálculos Esto parece Well, ¿Qué te parece? Joder, la caída esta... es buena. Tranquilo, no pensaba. Perdón, fui yo. ¿Qué ha pasado ahí? A ver está la trampa. Ok. Dijo que quería coger el de la escalera. Ya estaba muerto. ¿Y qué hay del otro lado de esto? Mira quién está ahí. ¿Se le puede hacer parry a este tío por detrás? No creo. ¡Oh, fuck! ¡Su madre! Bebe, bebe, bebe. Dios la fatal... ¡Uy! Me está cayendo algo del cielo azul. Oh, aquí hay alguien sentado mirando un libro. Dita forma de morir. Creo que dos o tres, algo de eso. Sí. Ahora mismo voy. Ve de una. Y hay una gargolita esperando ya... ...del otro lado. ¿Crees que ese... ...eso es un interesante glitch? ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? Sí, ha muerto. En una postura muy incómoda, pero ha muerto. Pasarte así el resto de tu eternidad, qué triste. Sí señor. Ok, ahí hay una que está danzando. Sí. Cuidado con la trampa. ¿Dónde dices que está la trampa? En el suelo. Ajá, ajá. Delante de ti. No la veo por ningún lado. ¿Qué quieres que yo te diga? ¿Tú no ves el cuadrado que hay en el suelo? No. Me estás trolleando, ¿no? No, no, te digo en serio, no veo ningún cuadrado. No sé de lo que me estás hablando. Estás trolleando. No, hija. No, no, no. Estoy en serio. Allá adentro tengo algo, pero también tengo un amiguito ahí mirándome. ¡Oye! Esa sí que la pude haber visto. ¡Auch! ¿Y este? Tiene cara de siempre. ¿No podrían dejar de pisar la trampa dentro de la otra? Uno lo intenta, pero no lo puedo garantizar. Es que el bicho se fue a morir a la trampa, ¿ves? Sí, yo veo ahí la cabeza. ¡Cuidado! Aquí hay uno. ¡Ah! Eso fue unexpected, pero... Sí. Aquí está, Paco. Está claro que estamos haciendo algo mal. ¿Y nosotros? ¡Oh, shit! ¿Quién, coño? Oscar, ¿no es por aquí? Vamos a tener que... Por aquí venimos, creo. Hay que pegarle a más puertas. Oscar. De nuevo. Jajajaja. WTF. ¿Ustedes oyeron eso? Sí. Y no tengo ni idea que ha sido. So, por aquí... El tema es que el único que puede pegar paredes es... Francisco. O sea, ¿se supone que pegó una pared y se abre algo? Sí, a veces hay paredes ilusorias. Pero solo lo puede hacer el dueño de la partida. Que vas a morir. ¿Dónde estás? No sabes, no. ¡Pero que vas a morir! ¿Dónde estás? ¡El otro 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 otro! ¡Dios! Hay dos! chicos esto va súper grande por aquí hay otro otro delante hoy me está mirando porque está sin vida pero está minado de troles tío no me fío, no me fío nada, veo la escaleta ahí ok, lo sacrificaré por el bien común no comentaré, no hagas un comentario hay un trolazo aquí arriba hay más de uno solo veo uno de momento este tiene risitas o es una cadena y aquí está la palanca hostia puta me cago en su madre me cago en su madre me cago en su madre me susto malado yo quiero que nos invaden es so fun no, no o sea, vamos al boss con solamente yo con solamente cuatro frascos de vida ustedes yo tengo cinco es el gatete creo creo que es el gato el mensaje dice try to run si es gato el gatete que buenudo el gatete es un gato muy feo un ratón de magia oh, fuck ella se destira se destira la magia la tabla agossist oh sí no 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 perdón en no ¿Tú qué crees que le estoy haciendo? ¡Me he quedado sin energía! Sí, sí, llámame, llámame. Yo nunca he ido a otro juego. Voy a ver qué bien lo hago en otro mapa. Espera, espera a ver lo bien que me va a salir. Te vas a quedar boca abierta. No creo que así. Estoy poniendo de nuevo. Sí, en la gracia. Yo en ningún sitio. ¿Cómo que en ningún sitio, hijo? ¿Por qué no veis mi puto stream?